El Día de la Publicidad. ¿Y por qué se celebra el Día de la Publicidad? Porque en 1934 se armó el primer congreso publicitario en la República Argentina como para empezar a tener un marco legal y esa fecha la toman en Argentina y después en el resto de la América Latina y se propaga por el resto del mundo para celebrar el Día de la Publicidad. Y yo le traje cuatro perlitas. Cuatro perlitas publicitarias. No, porque la verdad a mí me hubiese gustado hacer el programa entero, pero bueno, yo sé que no hay... Sí, sobre el Clio hace también, el Renault Clio. No hace mucho. Bujes. Había un programa, el Yo Creativo se llama. Cabak y Bujes. Claro, exactamente. Me los veía a todos, a todos. Porque bueno, vamos rápido. Le traje la primera publicidad, década del 90, justamente el Renault Clio. Esta publicidad ganó todos los premios internacionales. Sí, sí. Todos. La década del 90 en la Argentina, la parte creativa fue un boom, fue su época de oro. Y con esta ganó todos los premios internacionales. A veces la podemos ver aunque sea un pedacito. Llegó el momento de ponerle preso a tu alma. Mi alma. Pero si fue él. Pero si fue él. No me pidas justicia. Justicia se le pide a... Jesus Christ. Y yo. Soy el diablo. Tu alma y te salvo. Bueno. Ganó mejor fotografía, mejor filmación, mejor historia, realización, creatividad. Claro, totalmente. Mirá, la veo y se me pone en pie de la gallina porque me encanta, me encanta. Después la segunda publicidad que le traje de otra de las perlitas es algo de la llama que llama. La llama que llama. Insoportable. Estas fueron antes que lo que vinieron después los... ¿Cómo se llama? Las bananitas, los minions. Es lo mismo. Sí. Sí, bueno. Creativo antes. Bueno, la cuestión de la llama que llama, son 25 spots que hicieron la agencia de publicidad para la compañía de Telecom. Estaban brindando un tipo de servicio. Y el fenómeno que después se estudió y fue pionero en esta cuestión, de que el spot publicitario se volvió el producto en sí mismo. Tal cual. Porque después había ositos de la llama, carpeta de la llama, mochila de la llama. Hasta la voz del contestador estaba. A ver, miremos esta, a ver. Hola, ¿cuartel de bomberos de Paraná? Ah, ¿sabe quién habla? Habla la rama. ¡Pero se caliente, hombre! Consistía la historia de hacer llamadas y bromas. Esto es extraído de un cuento celta, donde eran unos niños que hacían este tipo de bromas y, bueno, lo modificaron para el producto. ¿Sabés la cantidad de llamadas falsas? Sí, como que no, como que no. Les traigo otra, a ver si reconoce los artistas de este spot publicitario. A ver, a ver. ¿Qué haces, Toto? ¡Oh, gringo! Che, si vas para el barrio, decíle a mi mujer que tengo un pini con los alumnos, que vuelvo tipo 8. Si reconoce un lugar también. Che, Salmón, si vas para la casa, decíle a la mujer del Toto que él vuelve tipo 8. Anda por ahí, se va de pini con los chicos. ¿Quién es chico el Toto? ¿Me hace un favor, Mari? ¿Le dice a la mujer del Toto que vuelve tipo 8? Sí, ¿cómo no? ¿Usted sabía que el Toto tiene chicos por ahí que ya van a la escuela? ¿Toto? Pero si se casó hace poco. ¿Y qué le va a hacer? Negro, ¿sabés que el Toto tiene por ahí con muchos chicos? No habría que decirle a la mujer. Mira, vos andá y decíle que el Toto vuelve tipo tarde. El Toto. Che, haceme la gauchada. Vos que la conocés mejor, decíle a la mujer del Toto que el Toto tiene como 8 hijos por ahí. Encima anda con un tipo. No, ¿cómo le voy a decir eso? Justamente era para contratar el servicio. Bueno, y la última. Para nada aparte, me gusta. Claro, sí, sí, totalmente. Y la última, de una agencia local, lo que no podía faltar. A ver. ¿Chiquitnao? ¡Obvio! ¡Bien, lo vamos! ¡Obvio! A ver que le hablás a Milania hoy por día, te mira con una cara, te dice James, joder. Pero le marcó la vida, ¿eh? Le marcó la vida, totalmente, totalmente. Gran activista defensora de ecología y todos los derechos humanos. Sí, 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 totalmente. Le mandamos un abrazo grande. Así que bueno, ahí les traje. Te digo que se mantiene muy parecida, ¿eh? Pero está igual, de ella está igual. La década del 90 fue una década muy prolífica en premios de publicidad para Argentina, sobre todo con los Clio, hubo muchísima premiación de parte de los creativos argentinos, muchísima. Todo, de ahí salen todas las campañas. Sí, sí, sí.